No vale Allá vamos, habrá que entrar en la base por... Bueno, antes de salir Ahí tienen que ir a presionar todo el terreno circundante No y será No cargo Al loco No hay aquí Vale 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 Vámonos Vámonos Aw Vámonos Vámonos Ahí, ahí, gofra de ahí. Y ahí, en esa cueva donde salen los goblins, tío, esa cueva buena, eh. Nada. Queda. Loco, vamos a ver lo que es de aquí y sale, no, no veo lo que sale, tío. Tío, esa parece la piedra del rey león. A ver, de aquí para matarlo. ¿Dónde? Ah, no, no, no. Sí, que te da la vuelta y ahora los cavas y después... Está bien, tío, pero para que salgan cosas, vámonos. No hay nada contrario. Le hace falta más velocidad a los de estos, es como una especie de turbo nitro o algo de eso. Que le metí a ese boom. Claro, pero si es que los otros tienen menos velocidad y menos resistencia. Encima o menos para ponerlo igual como este. Lo único que es igual como la Barracuda. La Barracuda no tiene apenas resistencia ni velocidad. No hay nada. Joder, con las piedrecitas del camino. Joder, puta. No hay nada. ¡Guardiana batida! ¡Suscríbete! 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 Madre tío, no me ha pensado nada. Demasiado me ha pensado ya. ¡Suscríbete! 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 Por detrás. ¿Quién es el que hay detrás, tío? Está de abajo. Voy, voy a morir. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Probemos ese terminal. Venga, ¿dónde está? La encontré. Al otro lado de otra línea defensiva. Si no sabían que estábamos aquí, ya no hay duda posible. No hay duda posible. No hay duda posible. Gracias por ver el video. 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 ¡Sigue acercándolos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue acercándolos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue acercándolos! Tiene que salirte a perder las bombas, ¿eh? Ahí está. 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 Este tiene pinta que tiene algo detrás, ¿verdad? Pedos de escudo tras de escudo Espérate, tengo una granada Y haces que salten un poquito Hola, amigo Vamos Va a ganar Kogi Nos estamos acercando Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba 2 debemos cruzar ese puente Teníamos que estar en el frente Ahí está la espira, justo adelante No, 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 no. por la cámara ¿Están andando o qué? Eso me mata a mí, la mierda Me va a matar Entra con poca vida, tío Mierda No, no, guarda que cuando tú me pregunte y vea que muero lo que sea Ocúpate de los cabalos, yo buscaré la forma de despertar al otro Hay un conducto hasta la espira Acércame No sé muy bien qué va a pasar ahora ¿Qué? ¿Qué? Me voy No me podía ir Colegio de puta Qué mierda ese ¿Qué? ¿Qué? Vale 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 Vamos a ver dónde he ido, ¿verdad? Me cago la madre, ¿qué parías? ¡No, cuba! ¿Que te has quedado arriba o qué? Me cago la madre, ¿que? Tengo que intentar y ahora te va abajo. Joder, Dios mío, que se me ha puesto esto, Dios mío. ¡Papagón la puta! Ya lo tengo ahí. ¡Noku! ¿Estás dentro? Tira para abajo, tira para abajo al máximo. Para abajo, para abajo, para abajo. Está ya casi muerto, tío. Si no, está muerto. Para abajo. En el hueco del medio. Métete por el hueco. A la izquierda. Tengo que estar ahí. Si ya estaba muerto, tío. Mare ya, hija de puta. Ya está. ¿Qué? Lo he cogido, ya lo he muerto. Ha muerto aquí. Sí, tiene que estar ahí. Búscalo ya, tú me dices. Ya le doy. Bueno, cuando venga, tiro el mici para arriba. y se tiraba arriba hasta que se pierda el agua así que tiene potencia esto vamos el que dios no me sabe lo logramos el ojo está cargado es hora de entrar al jardín negro y acabar con esto que pasa no suerte despacito o que? no se que hay un techo ahí no te digo yo a base de casco no se que hay un techo ahí 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 no se que hay un techo ahí